¿Qué es la crisis económica? Esto es algo que nosotros mismos hemos provocado, pero ¿qué acciones y qué cosas podemos llevar a cabo? Algo de eso es lo que esperamos contarles hoy en materia gris acerca del reciclaje y para empezar un poco a plantear acciones que podemos realizar para mejorar nuestro medio ambiente vamos a ver la sección TAC que nos habla un poco acerca de las cosas que podemos realizar desde nuestra casa para cuidar nuestro ambiente. El asunto de la biodiversidad es bien peligroso, la gente a veces no asume como el rol de conciencia que le corresponde porque imagínense que lo que estamos hablando muchas veces es como que usted en su casa está comenzando a perder las cosas que le dan vida, esta es nuestra casa, el ambiente es nuestra casa entonces cuando comenzamos a perder la biodiversidad, ¿qué es lo que estamos perdiendo? estamos siguiendo primero posibilidades, ¿qué tipo de posibilidades? imagínense que por ejemplo en estos últimos 10 años se han descubierto un montón de medicinas a través de toda la biodiversidad que hay en la naturaleza si nosotros perdemos toda la biodiversidad, estamos perdiendo todas las alternativas de solución para muchas de las enfermedades eso como en el futuro, pero ¿qué está pasando ahora? bueno, ¿quiénes comen de la biodiversidad? generalmente las personas que viven en las áreas rurales entonces quiere decir que si nosotros estamos sacando con la biodiversidad estamos también dándole un problema a las personas más pobres pues resulta que en estos últimos años se ha venido mejorando pero ¿mejorando cómo? porque nosotros podríamos estar hablando de dos cosas diferentes podemos estar hablando de siembra de árboles o podemos estar hablando de bosques si nosotros estamos hablando de siembra de árboles estamos hablando de gente que siembra medina, que siembra teca que siembra árboles de crecimiento muy rápido y entonces podríamos estar hablando de una reforestación muy agresiva pero son árboles que generalmente 5 años después, 10 años después los están utilizando en tarimas nosotros sembramos grandes áreas de melina, grandes áreas de teca grandes áreas de estos árboles estamos creando un monocultivo y el monocultivo está en contra de la biodiversidad entonces estamos generando un problema porque todos los animalitos que vivían de lo del bosque ahora solo tienen teca para comer, solo tienen melina para comer entonces todos los que no les gusta la melina y el teca se van a otras áreas o se mueren o desaparecen que eso es más peligroso si ha habido un aumento ¿por qué ha habido un aumento? porque ahora el mundo paga por el oxígeno o sea, la comunidad mundial está pagándole a los países por el oxígeno y esos son cánones que recibe la gente por protección de bosque entonces hay gente que no puede trabajar un bosque no puede trabajar un terreno y simplemente lo deja en una reforestación natural que se llama y es que poco a poco él vaya regenerándose y vaya creándose bosques que al final de cuentas sí nos van a ayudar lo que sí es bueno lo que yo sí creo que en general es bueno es que la gente tiene la conciencia de que la deforestación es la que nos está llevando al caos ¿Qué es la deforestación? Desde hace mucho tiempo se habla de las plantas de tratamiento las plantas de tratamiento, sobre todo las de aguas residuales que son las aguas que en estos momentos como las que nos están ahogando se tratan en algunos lugares pero no en todos y Acueductos y Alcantarillados en estos últimos años ha venido haciendo todo un esfuerzo, digo yo que es importante para que todas las aguas del área metropolitana sean tratadas porque vivimos una gran cantidad de gente dependemos de cantidades muy grandes de agua y a las instituciones que en estos momentos nos están administrando o suministrando el líquido les está tocando ir cada vez más lejos para recoger aguas de calidad entonces ¿qué quiere decir esto? que en estos momentos nosotros lo que tenemos en el área metropolitana no nos sirve, nos estamos contaminando si bien es cierto todo es una problemática que viene por un descuido, lo viene por un descuido nosotros debemos asumirlo nosotros a veces nosotros pensamos que los demás tienen que estar en este rollo de la biodiversidad del mejoramiento, del reciclado de aguas pero ¿y nosotros? ¿dónde estamos? Continuamos acá en Materia Gris hablando acerca del reciclaje ya que esta crisis del calentamiento global y ambiental totalmente debemos empezar a realizar acciones con respecto a ello y una que vemos muy importante es el reciclaje pero antes de irnos a nuestro primer corte comercial quisiera saludar a la gente de Copelfaro Ruiz y Copelesca que nos ven en la zona norte del país así que un fuerte saludo escríbanos a materiagris15.gmail.com o en el chat del blog materiagris15.blogspot.com para saber cómo nos estamos viendo por allá y qué le parece este programa así que nos vamos a nuestro primer corte y un fuerte saludo por allá Todos hemos tenido la experiencia de que el camión de la basura pasa una vez por semana por nuestras casas siempre nuestras tres o cuatro bolsas salen afuera y son recogidas por este camión pero si tuviéramos el cuidado necesario si tuviéramos una cultura del reciclaje sacaríamos dos, una tal vez porque hay muchos elementos que podemos reutilizar en nuestras casas y ya usé una de las primeras R's pero si quieren conocer a las cuatro R's vamos a ver la sección hemisferios que nos la preparó Vivian Rodríguez y Mari Lazo que nos van a hablar acerca de cómo podemos utilizarlas bien en nuestras casas ¿Sabes qué son las cuatro R's? Las cuatro R's son como reciclar, reutilizar, rechazar y no me acuerdo qué más no sé, creo ser tres R's si es esa R's de reciclaje si no, no sé, si es un chiste vulgar no lo sé, disculpen ¿Qué es? ¿Mía? No ¿Tú ves? No 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 Las cuatro R's son reciclar, reutilizar reducir y me hace falta una ¿Qué es lo que me trae ahí? Reciclar, rechazar Sinceramente no ¿Cuatro R's? ¿Qué? Las cuatro R's No ¿Qué idea? Yo creo que no ¿Cuatro R's? No 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 sé No sabría decirlo Desde hace bastantes años se viene hablando de problemas de carácter ambiental sin embargo, ¿qué estamos haciendo para arreglar el problema? Rechazar, reducir, reutilizar y reciclar son una opción Las cuatro R's son una herramienta que permite minimizar el impacto de los desechos sólidos en el ambiente Rechazar Rechazar es no consumir productos que dañan el ambiente como aerosoles, empaques que no se pueden reciclar o productos con mucho envoltorio Reducir Reducir significa consumir solo lo necesario Por ejemplo, apagar y desconectar los equipos eléctricos cuando no se estén utilizando Reutilizar Reutilizar consiste en sacarle el mayor provecho a las cosas que ya tenemos como usar botellas plásticas como alcancías Reciclar Reciclar es someter de nuevo una materia o un producto ya utilizado a un ciclo de tratamiento total o parcial para obtener una materia prima o un nuevo producto En Costa Rica se producen 11.000 toneladas de basura diaria de las cuales aproximadamente 9.000 toneladas pueden ser recicladas Reciclar es la R más compleja ya que es la que lleva un proceso mucho más largo que las demás Hay gran cantidad de materiales que pueden ser reciclados papel, cartón, vidrio, distintos tipos de plásticos y metales y lo único que hay que hacer es separar los desechos y llevar los materiales reciclables a los centros de acopio que hay en distintas partes del país Empezá a practicar las cuatro R y poné de tu parte para ayudar al ambiente